Muy buenas a todos desde iSoftware Español, hoy os traigo el Speedloader Vanguard MK2 Bueno, aquí tengo un accesorio realmente muy interesante y muy guapo de esos inventos que realmente molan esos inventos que muchas veces por necesidades o no aparecen y la verdad es que luego al final poder adquirir uno de ellos es algo la verdad es que muy interesante sí que es verdad que en este tipo de modelo es posible que más adelante traiga otros modelos más a nivel particular y este yo creo que es un modelo muy pensado no para nivel particular sobre todo por las dimensiones y el peso y también el precio en este caso sino posiblemente más para equipos para Milsim a campos por ejemplo que tengan réplicas de alquiler que no vayan con high cap que vayan con mid cap esto le va a solucionar mucho la vida y luego también una de las cosas que se me ocurrieron por ejemplo es que recuerdo cuando estuve en la feria Ice of Encounter que había una galería de tiro donde por ejemplo Ice of Gandia tenía allí montado para poder muchos clientes o gente que fuera a la feria probar réplicas y entonces a la hora de cargarlo esto le hubiese ido de perlas también hay un proyecto en marcha que ya os dejé un poquito entrever que cuando ya realmente esté finalizado pues veré si puedo hacer el viaje y enseñaros porque me parece un proyecto muy chulo y seguramente una cajita de estas le va a venir genial a Javi para poderla utilizar en ese proyecto y bueno como os digo está luego en nivel en otras marcas no en esta más chiquitito que posiblemente sea más a nivel particular pero bueno esto como todo si tienes el dinero y te mola pues luego allí cada uno básicamente porque esta caja lo vais a poder encontrar en su página web de Vanguard como siempre os dejaré el enlace, echéis un vistazo y cuesta unos 278 euros ¿de qué se trata? se trata de un Mega Speed Loader es una caja donde vamos a meter bolas y lo que va a hacer va a ser recargarnos en este caso cargadores de M4, cargadores de MP5, cargadores de AK y luego cargadores también de pistola os enseñaré muy en detalle cómo funciona el peso, bueno es una caja como las que tengo ahí aquí que siempre veis en los laterales, es una caja de munición que pues se ha personalizado con el logo de la marca de color negra y tenemos aquí el asa de transporte, claro es totalmente metálica más todo la parte interna de los mecanismos y todo lo que lleva y estamos hablando que son dos kilos y medio o sea que ya sin bolas es pesadita puede llegar a albergar, que os enseñaré luego al interior, unas 10.000 bolas por lo tanto tenemos ahí para meter muchas bolas y luego por otro lado también en dimensiones si no recuerdo mal son unos 28 por 20 y el ancho no recuerdo pero deben ser unos 10-15 centímetros os lo pondré por aquí dispone de una pantalla LED los controles que ahora todo eso os lo enseño en detalle y por aquí sería donde se puede cargar todo esto lo voy a enseñar en detalle para que lo veáis con un primer plano pero os quería hacer una pequeña introducción para que lo vierais mucho mejor y no tan de cerca de lo que es básicamente la caja una caja de munición Speed Loader y el nivel de carga lo que hace son unas 25 bolas por segundo pero es espectacular vais a ver esto y vais a querer uno como os digo pues obviamente es una inversión bastante grande en cuanto a dinero por eso comentaba que está más pensado pues para campos, para eventos, para equipos hombre equipo que yo que sé pues sois 10 pues entre 10, pues estamos hablando que va a tocar pagar cada uno 27 euros y os lo lleváis y ahí cargáis todos si utilizáis obviamente la misma munición o como ya os ponéis de acuerdo en comprar la misma munición lo tenéis llenito y ahí todos cargáis y es un periquete eso para un equipo yo creo que es ideal y es una pasada y lo vais a ver ahora así que nos vamos a por un primer plano y os voy a enseñar cómo funciona y lo que es capaz de hacer este cacharrín así que vamos allá bueno aquí tenemos la caja ¿qué vamos a hacer? lo primero vamos a abrir esta zona de aquí que tenemos la palanca y va durito, esto queda prácticamente vacío y abrimos bueno aquí tenemos la batería que en este caso viene incluida es una batería muy muy grande de 2200 miliamperios y esta batería voy a desenchufarla para que lo veáis bueno se ha realizado en vez de con conector TEDIN o bueno también ya sería un poco más de esto es con XT60 ¿vale? esta es la batería que como os decía os viene incluida 2200 es una batería que va a durar una barbaridad no os puedo decir autonomía aproximada pero va a durar una auténtica locura porque yo llevo una chiquita en la diana electrónica y la verdad es que gasta muy 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 poco entonces sí que aquí se ha hecho un invento que posiblemente esto yo lo mejoraría o al menos por el tema del velcro no acaba de enganchar todo lo fuerte que me gustaría ¿vale? porque eso sería para dejarlo ahí pegado y que no esté por aquí colgando ¿vale? básicamente esto tendría que ir así pero bueno pega de aquella manera y aquí sí que le haría yo algún otro invento lo agarraría a lo mejor o procuraría haber hecho aquí un invento un poquito para colocarlo de otra forma que fuera mucho más cómoda entonces lo que vamos a hacer va a ser enchufarlo ¿vale? y esto iría ubicado aquí luego ya estáis viendo ahí bolitas tenemos lo que es el tubo que nos va a subir las bolas y luego en esa parte interna tenemos el engranaje que va a hacer que las meta por ahí y todo el sistema que va a subir como os decía 10.000 bolas es lo que va a albergar entonces directamente cogemos nuestra bolsita de de bolitas ¿vale? por ejemplo metemos aquí dentro y ya una vez lo tenemos todo ubicado vamos a cerrarla vamos a cerrarla ¿vale? y queda muy bien cerrado vale perfecto voy a ponerme un poquito más arriba vamos a coger un ángulo para que podáis ver mucho mejor el tema de los controles ahí está enfocando perfecto los controles aquí tenemos la rueda que va a ser el botón de encendido presionando y luego vais a ver la configuración de la pantallita luego ¿qué tenemos en este lado? en este lado tenemos un capuchón que está pensado para cargar y descargar los cargadores de pistola si no lo que vamos a tener aquí directamente va a ser aquí lo veis ¿vale? que es la zona donde va a tener la expulsión de bolas para recargar los cargadores y luego lo que sería un tubo que lo que va a hacer ese tubo es poder vaciar los cargadores una vez hemos terminado la partida y posiblemente pues en este caso no tengamos que utilizar más ese cargador ¿vale? ya os lo voy a enseñar vamos a empezar por ese vamos a enfocar aquí la pantallita para que lo veáis entonces apretemos el botón y ya se enciende el display ¿vale? ahí lo tenemos nos indica el nivel de batería a ver si consigo que lo que lo veáis correctamente ¿vale? ahí tenemos nos indica la batería ok y ahí tenemos lo que serían los presets tenemos hasta 5 configuraciones ¿vale? que podemos configurar directamente ya sale bloqueado sale con un candado y si nos vamos a la opción 6 sería un lock que sería desbloqueo ¿vale? a ver si consigo que lo veáis bien voy a acercarlo más todavía yo creo que va a ser mejor si consigo que lo veáis todavía todavía mejor ¿vale? nos pulsamos vamos a ver si tiene ganas esto de enfocar entonces nos vamos directamente a un lock apretamos y aquí tenemos la configuración 100 bolas 100 bolas 30 bolas 220 bolas porque yo lo he configurado en este caso para mi cargador PTS porque no quiero que esté lleno entonces cuando queremos configurarlo simplemente nos vamos a la sintonía al preset que sea mantenemos pulsado directamente el botón y una vez lo pulsamos ya nos deja directamente ha encendido la luz porque se ve mejor ¿vale? ya nos deja configurar las bolas y aquí lo que vamos a hacer con la ruleta es ir configurando las bolas podemos configurar podemos ir bajando o podemos ir subiendo a ver si consigo que enfoque un poquito mejor y se ve mejor aquí lo que vamos a hacer es muy acercano con la mano ay, ahí se ve bien bueno, menos mal vale aquí subo y bajo mediante esta ruleta lo que es todas las bolas que yo quiero una vez he terminado mantengo pulsado y ya se queda directamente configurado entonces por ejemplo vamos a poner 220 bolas para cargar lo que viene siendo un cargador de M4 ¿qué ventaja tiene esto? ¿qué es lo que tiene realmente muy bueno en este caso? pues que básicamente si tenemos cargadores mid cap de 120 bolas cuando nos ponemos a cargarlos si los cargamos al máximo que esto mucha gente todavía no lo sabe y lo he comentado en varias ocasiones el problema que podemos llegar a tener es básicamente que tú llenas un cargador a tope y lo comprimes al máximo va a perder su eficacia posiblemente no suba bien las bolas no sabemos que por qué no alimenta bien y muchas veces porque el cargador lo hemos cebado al máximo y lo que hace es que el muelle queda demasiado comprimido no tiene la elasticidad que debe y no alimenta correctamente y además sufre y a la larga no sube las bolas como debería entonces es importante que un mid cap nunca lo carguéis a reventar aquello que ya ya no podéis más y seguís saltándole al tico tico o al speed loader no si más o menos sabes vas calculando un poco y cuando ves que ya va duro lo dejas estar pero nunca sabes cuántas bolas tiene en este caso sí que lo voy a saber este es un cargador que caben 250 y yo no le quiero meter más de 220 ¿qué voy a hacer? le voy a poner aquí el cacharro os voy a enseñar vamos a girar porque lo que me interesa es que veáis que lo bueno de este cargador es que podáis ver vamos a alejarlo un poquito que podáis ver en este caso porque vamos a ver que aquí en este cargador tenemos un indicador de las bolas que tiene y entonces esto va a bajar cuando se vaya llenando que en otros cargadores no lo sabemos entonces lo que vamos a hacer va a ser tener ya configurado en 220 bolas le damos y empieza a cargar y ahí lo estáis viendo como está cargando en pantalla y ahora cuando ya pase de ahí empezará ya estáis viendo ahí, ahí, ahí y se queda a la mitad vale ya ha terminado yo tengo aquí ya este cargador con 220 bolas lo podría haber metido a lo mejor 230, 240 no lo tengo forzado y ya lo tengo cargado en un periquete lo chulo también los cargadores de pistola ¿qué pasa con los cargadores de pistola? que me pasa a mí y le pasa a todo el mundo pues básicamente que los cargadores de pistola cuando nos ponemos a hacer la carga muchas veces nos quedan huecos y esto no deja huecos ahora lo que os comentaba terminamos la partida ¿qué hago? no voy a dejar las bolas metidas en el cargador vengo aquí y en este de descarga le doy y ya están todas dentro y ya no tiene bolas y así lo descargamos ponemos el capuchón ¿vale? capuchón de carga entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a coger directamente en la ruletita y le vamos a decir que quiero 30 bolas porque lo tengo configurado así básicamente voy a dejar un poco más para los cargadores de 31 de pistola entonces apretamos así directamente le damos aquí y listo ya tengo mi cargador de pistola sin un solo hueco perfectamente cargado y esto es una auténtica maravilla esto es lo que más me ha molado porque los cargadores de pistola siempre quedan huequitos cargándolo con el tico tico y cargarlo con la mano es muy lento entonces simplemente vale ya tengo había saltado alguna ya tengo mis dos cargadores directamente en un santiamén cargados con todas las bolas perfectamente alineadas y esto es una auténtica maravilla termina la partida pues aquí tenemos lo mismo para descargar lo que hacemos es voy a poner del otro lado que es más cómodo ¿vale? lo que hacemos es metemos aquí y vamos empujando para que las bolas vayan saliendo entonces hacemos así hacemos este movimiento ¿vale? es que quiero que lo veáis así vamos haciendo este movimiento y se escucha como ¡ay! le he dado sin querer le he dado sin querer el botón me ha apoyado entonces bueno podría verlo o no podría apagar y así no tira ¿vale? lo que vamos a hacer es lo voy a parar y me voy al último es el link vale apagado entonces ahora le voy dando aquí y lo que va a hacer va a ser vaciándose ¿vale? lo voy a hacer al revés para que veáis como va bajando vamos a quitar aquí las bolitas perfecto entonces yo lo pongo así y entonces con este movimiento se va a ir vaciando y va a ir quitando ¿vale? todas las bolas para que no se queden bolas en el cargador en este caso a lo mejor es más como con la mano pero también es porque está haciendo aquí es un poco ortopédico y ya está ya lo tengo totalmente vaciado y ya no se quedan las bolas aquí entonces la verdad es que es una caja muy muy chula y como os digo para que quiera invertir en ella sobre todo yo creo que para lo que os he comentado anteriormente es la verdad es que es una pasada obviamente está muy bien muy bien diseñada sobre una base de una caja de munición y la verdad es que es una maravilla es chulísima y me parece muy muy útil con la finalidad pertinente y obviamente haciendo una inversión bastante chula bastante potente pero para como he comentado para según que cosas creo que a más de uno le va a interesar un montón así que nada como os he comentado os traeré lo mismo más un poquito para nivel particular pues en este caso mucho más económica y mucho más pequeña y pues para quien le pueda interesar os dejo el enlace en la cajita de información para que le echéis un vistazo y lo podáis adquirir tengo que decir que hacen unidades limitadas y el stock no es muy muy grande porque se hacen obviamente de una en una artesanalmente por lo tanto también en este caso también tiene el precio elevado porque no es en masa sino se van haciendo tiradas no muy grandes así que si alguno quiere alguna pues que no se demore demasiado porque están muy muy solicitadas vienen directamente desde la Unión Europea no recuerdo exactamente lo pondré por aquí donde es pero me llegó súper rápido me lo envió y en menos de una semana ya la tenía puesta en casa así que tampoco no hay aduanas y eso también es algo importante y toda la información pues os la dejaré en la descripción por si queréis adquirir una espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el cacharrín si es así dale a me gusta para que lo sepa suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.